¡Suscríbete al canal! No busques más, las gomas de tu vehículo las tenemos en un solo lugar. Álvarez Tyder, fabricación de primera y durabilidad. Rueda con nosotros con los mejores precios del mercado. Álvarez Tyder, carretera número 2, Barrio Candelaria, Arena Tuabajo, Puerto Rico. Información 787-993-1775 y 787-993-5512. Álvarez Tyder, las gomas que duran de verdad. Álvarez Tyder, Dios mío, vamos. Álvarez Tyder, Distrito Donald. Fragancias 2020, los mejores en perfumes. En Estados Unidos, envío a todas partes. Freddy Fragacia 2020 en Instagram. Álvarez Tyder, distrito Donald. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, loco, tranquilo aquí, loco. Dame un pastel en hoja. Toma, sí, un solo. Sí, gracias. Lai no aguantó la pila, le está montando una pila ahí, no la aguanta, se mandó. Como le decía a los muchachos aquí, tú sabes que al final, hermano Lai, todo coge como su peso, sin filtro. Pero traímos un concepto bacano en enero cuando abrimos gas y cuatro meses después, todo el mundo ha visto el peso de los programas que están en su horario y el peso de ese programa en su horario. Al final esa marca y esta nueva temporada está muy dura. Demasiada dura, loco. Game over. Game over. Sin tener que llegar a la basura y hablar mierda de gente. No, porque. Eso es percepción en la basura. Lo que es basura para ti, para otra gente no. Porque ya se acuerda. Eso es cuestión de audiencia, audiencia. Pero ese equipo está muy duro, loco. Ese equipo está compacto, bien. Está cuadradito, suave. Señores, me estoy... Estoy comiendo... Un pastel en hoja. Este carro tiene autopilot. O sea, tú pones pastel en hoja aquí y él se maneja medio solo. Para que no crean que estoy en peligro. Porque me estoy metiendo un pastel en hoja mientras condujo. Tiene un autopilot, pastel en hoja. Ya tú sabes que lo... Coño. El amigo que está con nosotros no tiene suerte. Tiene el programista ahí más o menos. Sacó pechito un poquito. Sacó medio pecho. Sí. Y se fue al final. Y se desgranó. La tendencia de grana. Se desgranó de granadito. En lo grande del caso. Me mandan a investigar todos los días el pueblo. Y si investigan a ese muchacho. Pero ese tipo no llega. ¿Cuánto vio? ¿Qué lo hacen? ¿Y cómo es que se paga esa nómina? La nómina mía, todo el mundo quiere ver cómo es que yo pago 10 que nómina. El tigre que más genera cuarto digital de este país. Y estos tigre con uno sueldo ahí, ya tú sabes. Y no generan en YouTube. ¿Cómo es que lo hacen? Mándalo a investigar también. Vamos a investigarnos todo. Es verdad. Porque hay una nómina. Hay una nómina. No una nómina dije que guau. Pero hay una nómina. Hay una nómina. Ahí. Hay. Vamos a investigar cómo es que se paga. Porque YouTube le cobra un 30% a los muchachos. Es verdad. Es verdad. No hay millones de billones. Eso no genera ni 12 mil dólares. Ahí no hay 12 mil dólares. ¿Y de dónde es que te el negocio entonces? 11 mil y pico de dólares hay que repartirle a 30 y 25 a los muchachos. Entonces son varios. O sea, coño. Fotógrafo. Vainita. Tres. Dos camarógrafos. Es verdad. ¿Cómo es? Es verdad. ¿Cómo es? ¿Cómo es? 1500 fulanas. ¿Cómo es que lo? Vamos a investigarnos todos. Vamos todos para investigación. ¿Por qué nada más un solo? Vamos a investigarnos todos. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué esto jamás tiene que investigar? Tiene que investigar a todo el mundo. Vamos a investigarnos a todo el mundo. Vámonos a todo el mundo. Vámonos para que están cambiando a todo el mundo. Es verdad. Es verdad. Sí, porque hay una nómina por ahí. Se lo vio y no lo dan para pagar esa nómina. Nadie dice nada. No. Porque la gente cree que es lo mismo que tú cobras tú. Que tienen otra vaina y que te pagan. A él lo que le dan son mil dólares por millón. Calculelo ahí. No hay mil dólares por millón. Déjate de eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya tú sabes. Pues se jodió entonces. ¿Cómo la estás pagando? Ninguno de esos tigres le pagan mil dólares por millón. Ninguno. Te lo puedo decir yo. El que más sabe de eso. Ya tú sabes. Ay, ay, ay. Ya que estamos en fase de investigación. Ahora mismo vamos a investigarnos todos. Vamos a abrir los libros contables. Vamos a abrir los impuestos. Vamos a abrir los TCS, los seguros médicos, la AFP. Hay que ver si están pagando eso. Pónganse claros, muchachos. Tiene una ley por ahí. Vaina digital. Yo soy el que más contento estoy. De verdad, de verdad. Porque ahí tú también tú tienes tu tibia. Yo no hablo de nadie. Que nosotros lo que llevamos a los gente a curarnos. De verdad, luego tú te dijiste ahorita una verdad. Porque la vaina, tú sabes que tiene hasta la misma temática, porque tú sabes que la gente habla. Pero Freddy se regaba como la mierda ahí. Decía que es verdad. Sí, pero él no se regaba con tanta sucienza como uno. No, pero él decía un par de coño. Y la vaina era el coro, checha. Pero él como el... Nosotros no pasábamos a veces. Y no pasábamos. Con libro y media no pasábamos. Ese era tema. A ti queda fuerte. Pero atención a autoridades. Si vamos a investigar, vamos a investigarnos todos. Por favor. Diablo. No, a mí solo no. Todos. Todos juntos. El coro. La ley que sea o que dé. Para todos. Para todos. Hay un par de nóminas que no dan los views. El todo de Moisés Arche no da con la nómina. Diablo, loco. Es verdad, loco. Y vendiendo películas y vaya. No, de que con canales de televisión. Uno tiene que viven en un apartamento de 100 metros cuadrados. ¿Cómo es eso? Si soy yo que salto con canales de televisión. Dos helicópteros arriba. Un subito. Investigaciones hasta de donde sea. Dos helicópteros arriba. A lo fondo que te ves. Tres helicópteros. Vamos allá más a ver. Creo que. Yo anuncio un canal de televisión mañana de la nada. Y cojo con un canal de televisión. Oye. Y que. Y que. Voy a tirar una canción. Una vaina de televisión. Tú te imaginas. Eso es una investigación de ahí a ahí. Rápido. No. Porque investiguen a todos. Yo estoy de acuerdo con la investigación. Yo. ¿Está de acuerdo usted con la investigación? Claro. Vamos. Contable vengan. Todo el mundo. Ahora investigame aquí. ¿Qué joven nos dan para pagar a toda esa gente? Que nos enseñen pruebas de cómo la van. No nos dan. Nos dan. Nos dan. De verdad. Claro. De verdad. Nos dan. Y con el pecho abierto que van a ser difíciles. Nos dan. Nos dan. Si soy yo que. Una empalizada que tire. Ya tengo 2. Y 4 de la revista. Ay coño. Que joven. ¿Está Nabel ahí? Ahí está Nabel. Y punto music. Que dicen. Eso es algo chupada. O sea. Nabel. Los ediones. Le dieron dos dan. La nomina live. Hay. Hay 8 millones de views. Una baila 9. Tú ponle. 4 millones de views. me llora. Bien. Ese papi chulo, uno de los ahí, tranquilo. Dime a ver, Javi. Te fuiste a comer tu pastel en hoja, te dije que tenía hambre, loco, y dejaste que yo me fuera con los labios cenizos. ¿Y tú te fuiste? No. Estoy aquí en el edificio, ¿no me estás viendo? Él está acostado, loco, en cuero. Te mando un pastel en hoja. Estoy viendo la ley y el orden, ¿oíste? Miren eso, mira. Miren eso. Una patrulla de la policía se pasa en rojo. Yo estoy respetando las leyes de tránsito, ellos se pasan en rojo. No, este país. Mira, aquí hay que le vamos a pasar balance. No, digo yo, hay pocateros, hay programas de pocas, de habladeras mierdas, que no dan los views, ni tienen comerciales con la nómina. Entonces, ya que estamos en fase de investigación, que nos investiguen a todos juntos. Es verdad. No, 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 es verdad. Tenemos que ver, porque como una gente... Hay gente que es de la nada y que anuncia un canal de televisión y nadie dice nada. Si yo anuncio un canal de YouTube nuevo, que es gratis, yo estoy en rojo. Mira, te voy a explicar esa parte. Mira, tú tienes que mandar a revisar el depósito del edificio rojo. A ver si se perdían un par de cámaras. Cuando ven, a ver, se están llevando la cámara de allá, los lentes y la vaina, y van a hacerlo con lo que tú tenías y guardar y tú no te das cuenta. ¿Es verdad? Sí, porque coño, un canal de televisión entero. Está fuerte. Que yo anuncio un canal de YouTube nuevo, que es gratis. Hay problema. Sí. Sí, eso sí. Coño. Eso sí. Y no me puedes hablar de marcas, porque las marcas no están patrocinando nada de esa vaina. Así que no me hablen de... Yo apoyo la operación YouTube. Operación YouTube. A las cinco de la mañana te lo pongo en cuero. ¿Cómo viene siendo la operación YouTube? ¿Cómo es que vamos a emprender? ¿Cómo es que vamos a arrancar esa operación? Donde el doctor Tirado, cinco de la mañana. Donde mí también, cinco de la mañana. Donde ti. ¿Cómo donde mí? También. Tú te he incluido, tú tienes un canal de YouTube. ¿Tú eres socio? ¿Tú eres socio? No, no, no. No, no, no. Pero ¿por qué dónde mí? Eso se produce en el edificio rojo. Ah, bueno. Que vayan allá sin problema. El ciego de el agua, agarrar en un río, porque ahora dice que el que más come cangrejos. No sé, sí. El que más... ¿Qué la se fue en esa? Sí, Capricornio. El que más está, tiene que conectar con la naturaleza. Esta es el San, que le dicen ahora. Agarrarle en un río. Todo eso. O la Marina de Guerra. No, hay que preguntarle que cómo es que pagan seis meses por adelantado. ¿Dónde? No lo sabes. Bueno, tú sabes. También tirado. Fue que que entra la puerta adelantado allá cuando tú firmaste una gente. ¿Aquí entra la puerta adelantado? Bueno, adelantado. ¿Y quién es pelotero allá para darle un adelanto? ¿Quién es pelotero ahí? Es un play de pelota allá. Fue un dico que tiraron. Fue un dico que tiraron. Dice que... Espérate. Sí, que damos un adelanto. ¿Qué es eso adelanto? ¿Qué es lo que ha hecho? Dice que seis meses están diciendo. Ya dormí, mi amor. Eso ilegal ante la ley también. Está corto adelantado. Tengo un contrato, ustedes meten al empleado en la TCS y la vaina. De verdad. Por si salió preñado o algo. Tengo un seguro médico. Se cayó en una pasola. Le cubra un vaina, una verdita. Tu apilina. Loco, mira. Aquí, aquí en verdad. Cooperación YouTube. Atención. Oye, mami. Aquí en verdad, yo a veces hasta me río el vaina. Vladi, 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 punto music, mi gente. Semana Santa se mudó de nuevo el año que viene para Juan Dolio. Ya quiero que llegue Semana Santa. ¿Qué me dicen, Navi? Que a veces yo me río, loco. ¿Cómo estos tigres se atrincheran, se empan... ¿Cómo es? Se empandillan y bajan. A ver. Todo eso se soluciona con Operación YouTube. Espérate de mí. Escucha, escucha, escucha. Estraditado Tony de allá de USA. Venga. ¿Cómo tú le pagabas a mía? Mierda, sí. ¿Cómo tú le pagabas a Mamola? tú cargando caja, ven. Los primeros meses de Manolay, ven, ¿cómo eran los pagos? ¿Cómo era que tú estabas pagando esos cuartos? ¿Dónde llegabas? ¿Dónde entraban esos cuartos porque no habían view? Es verdad. Loco. Entonces, se empandillan. En Sanquitó al Madrid de Azul donde vería Fran tirado con helicotro también. Rompían la puerta. ¿Cómo tú le pagas al goledor? ¿Cómo tú le pagas como que usted le paga al goledor? Vamos a ver, ven. Ahí sí no hay view. Con el petibón en el medio. No, no, no. Se salva ahora. Ahí anunció, anunció. Se salvó, se salvó. Sí, se salvó. Vería se salvó. Vería se salvó. Yo lo que digo es que cómo es que estos tígeres se empandillan todito y bajan para que comenzó al final y que por una vaina que todo el mundo sabe que por la regla porque si fuera eso, el primero que hay investigación son ellos que con ellos con poco view tienen mil empleados trabajando o cómbran de mil pesos de cada uno. Llévate de mí. Oye, el primero tú me dirías a mí, Operación YouTube, ¿tú estás de acuerdo? Delen, vamos a abrir los libros fiscales, vamos a abrir los impuestos, todo, vamos, porque vamos a desenmascarar esta mierda. Si el gobierno quiere realmente descentralizar esta mierda de toda la basura, hablen conmigo, Operación YouTube. Mielo, no, es verdad. Nosotros deberíamos hacer como ellos hacen, así, la vaina es que uno no tenga eso, es verdad. Pero uno no debería hacer como ellos hacen, agarrar, es verdad, Manolai, tú te ríes, pero es verdad. Por ejemplo, todos los programas de allá, de edificio rojo, incluyendo lo que son de... Nabil, pero no gagueis que tú a las cinco de la mañana te vas a tumbar a tu puerta. Yo no estoy gagueando, yo estoy distriendo. ¿Tú sabes? Voy a decir, mire, viví ahí. Yo voy a señalar de pasar, viví ahí. Bueno, aquí hay una entrada, tú eres que tienes que entrar y salir por una sola, yo sé por dónde voy a correr. Es el trabajo de inteligencia, recuerda, para la broma. Él vivía ahí. Sí, él vivía ahí. Él sabe cómo tú sales. Manolai, óyeme a mí. Gente que no llega a un millón de vios nunca una entrevista anunciando un canal de televisión y nadie dice nada. ¿En serio? Eso es lo que yo digo, loco, que a veces yo me río. Si uno fuera como ellos, que uno hiciera ese servicio que ellos hacen, de que comenzar, de que afinar, de que en grupo, de que vamos a afinar a todo el mundo juntos así. ¿Eh? Entonces, ahí el país viene. ¿Tú te imaginas que yo salte mañana de un momento, otro, de que ellos anunciaban un canal de televisión, ¿Tú te imaginas? Y le agregaron la palabrita, de que barrilla programática, que son varios programas, o sea, no son solo. Loco, ¿y cómo? Ni tenía 300 mil gente conectada nunca. No, ¿qué es lo que está pasando en este país? Le dice, le dice, dice que al más el hijo así va, y es ahí. ya dice de mí, esposao yo en la guagua, digo, ahí es que él vive la segunda, amigo ahí. Te estoy diciendo, loco. María Vitalia, más rara también. Mía, le dice 30, adiós Malaren, con tú y Malaren, engancha, enganchenla. Engánchenla. Operación YouTube, a cinco o la mañana. Llegaste de mí, encabécenme conmigo, operación YouTube, encabécenla conmigo. Oye, 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 punto music, que a partir del 28, que hay que dormir con la ropa puesta. El diablo, ya dio otra fecha del 28, oye. Güey, así no, así no. Así. Sí, porque él no tiene anunciando de todo, dos estudios, canales de baile, y no cogen ni 10 mil views. ¿Cómo es? Y cómo uno viene y se anuncia así, de repente, así, con los views bajiticos, y YouTube, y YouTube, y que, fu, 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 y que amagando. Y él dice, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? Señores, lo de Cuevo, a lo mejor me refería de una manera, no, no me entendieron la profundidad. Oye, 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 se quiere salir, metírtelo dos pies en una cubeta, a ver, sí, ven, habla, ven. No, no, porque leí lo de Cuevo, oye. Ah, ok. Oye lo de Cuevo. Uh-huh. El Alfa, cuando trae eso moreno para acá, esa vaina, suertito. Aquí, aquí, Navi, leí yo, mucha gente que consume el dembow, no lo conoce, ¿tú lo sabes, verdad? No, no lo llevan. Hay dos, tres gente, la cual no lo sabe. No, no, dos, tres gente no. Tú para el tipo en un sitio y fácilmente no lo conoces, Navi. No, no quiere venir, que esa gente son Michael Jackson. Ok, la vaina está muy moderna y esos tigueres han pegado demasiado disco. Coño, Navi, estamos en una era del Caribe que lo que escuchamos es bachate y nos gusta el perico ripiado. No, tú crees que estamos en Atlanta, malditos, los medios digitales. Frente de culo, no estamos en Atlanta. Oye, 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 para que no siga poniendo huevos más grandes, oíste, para que no ponga más grandes. Nabel, Nabel, hay un dicho que nadie es tan grande para que lo conozca todo el mundo. Nadie es tan... Está bien, yo te dije que no. Nabel, ¿no? ¿Qué? Nabel, Lirot Pong lo conocen aquí. A Lirot Pong no, pero el huevo es diferente. ¿Por qué? A Lirot Pong no se viste un único con el alfa. No, hermano, no lo conocen. Está bien. Ya ganaste, ¿verdad? Cuando hablamos de conocer un tipo que se para en un sitio y hay un juidero, Alas Roca, Alas Roca lo conoce el que sale de la película, WWE. Al Undertaker lo conoce. Oye, 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 para que escuche, chequee a Manolai, oye. La mayoría de personas que mueven... Hermano, cuando hablemos de conocer es que sea el juidero, no lo conocen. David, fácilmente te ponemos a ti y a él en Águara y te tiran fotos contigo, ¿de verdad? No, es más fácil porque no lo consume a nosotros, pero estamos hablando que... Pero déjame ir para allá, friend, tú. Entonces, como él traía los tigres para acá, él lo pasaba por allá por a los fogos que nosotros lo poníamos al carbón a la leña y ya lo mandaban a uno prendido a la calle porque ya lo vi en 300.000 gente. ¿Entendiste, David? Está bien, yo no dije que no. Ahora bien, estamos hablando... Hermano, estoy hablando de la fórmula que teníamos el caballero y yo, el jefe del movimiento y yo. No apoye lo malo. Era la fórmula. ¿Por qué hay gente que no es del movimiento, ni del movimiento que lo consume? Está bien. ¿Para verdad? ¿Para verdad? ¿Sabes? Se volvieron locos la gente cuando lo vieron en la discoteca. Diablo, fulano, una vaina. Visto, porque ya la ha venido un par de veces. Ah, ¿por eso? No, cuando un tipo que no está, por ejemplo... Mete a Dre Diario ahí en The World, a ver qué va a pasar todos los días, de lunes a hora. lo mismo, porque Dre es más fuerte. Ah, fue entonces. Está como este débil, vamos a rotizarlo, es un en vivo, tráelo, ven, que haga tres veces y llévatelo. ¿No está entendiendo la fórmula de la sangre de Grebel? ¿Es que tú no está entendiendo la fórmula de la sangre de Grebel? Que el bolo, que el bolo para el de vaina, eso sí. Es increíble, a ver, tú tienes una frente grandísima, lo cual dice que tú tienes un cerebro grandísimo, pero tú no lo usas. Diablo. No, usted está equivocado, que una gente no haga una vaina, no diga que no va a funcionar, si él no lo hizo, que está bien, él va a ir a que está enfocado, el de nosotros, el de nosotros está cruzado, después de ese contrato de 100 millones, se nos cruzó, que tú un zombi. ¿En qué idioma te lo explico? La fórmula de la sangre de Grebel, pásalo por Alofoke, ¿qué devuelve el diablo? ¿En Alofoke? En Alofoke. En Alofoke. En Alofoke. En Alofoke. En Alofoke. En Alofoke. ¿De dónde por qué este hombre salió en Alofoke? Maldito animal, bruto. En Alofoke. En Alofoke. En Alofoke. Que fácilmente fuiste con esa frente, el causante que no pudimos ver en la iglesia hoy que tapaste con esa frente con tu fondo de botella. Dale yo en un comentario. Es un pollo en el bacano, ya lo voy a coger. Sí, mamá. Un huevazo. Dita madre. La fórmula de la sangre de Grebel, Llévalo Alofoke. Préndelo en el movimiento, que lo vean los tigres, el recheteo, que lo vean, que no lo conocen. Mi abuela no lo conoce, Selina y Selina del programa todos los días. Bueno. ¿Tan bruto? No, bruto no. No, por lo que tú saltaste con tu tollo y lo quiero arreglar ahora. Que tollo, prueba el dato. Tú le quitas de la cadena y fácilmente te lo llevan para ti. No, está hablando un tollo. No. Claro que está hablando un tollo, mi hermano. Ah, pues está bien. No hable de eso. Ahora dime a mí. Quítale la presta. Déjalo mal puesto. No vuelto a compañero, pero tú veas. Deja de hablar basura. No hable tanta basura, loco. Sí, sí. Deja de hablar basura. Habla mucha basura. Di, di, di. No, mira, ese tipo aquí los tigueros no lo consumen. Entonces nosotros lo vamos a llevar a un público, pero no digan que ese tipo tú lo sueltas y no lo van a conocer. No lo van a conocer. Que ese tipo lo conocen. No lo van a conocer. Ahora mismo, ahora mismo las redes sociales, por ejemplo, la gente de aquí lo ve mucho por redes sociales. ¿Qué redes sociales, hermano? Diablo, que ha hablado el de miel de este tipo. Ay, Dios mío. El de miel el de miel se lo conoce Marco Acuebo en este país. Ajá, sí. Sí, ajá. ¿Sí o mentira? Sí, sí. ¿No es mentira? Sí, es verdad. A ver, en un sitio los dos, Navidad, Tonguito se lo lleve. Mire, mire, Manuel, mire, mire, ¿verdad? Ese disparate no lo hable delante de nadie. Que no estamos hablando, no estamos hablando de una gente que nunca ha pegado un disco, estamos hablando de gente que han pegado producciones. Pero que han pegado discos para allá, no mundiales como Vire. Y aquí, 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 consume el saco de rack que ya no es como antes. Pero ¿a dónde? Tres gatos. ¿El populista no lo conoce? No sale a la calle, tú es lo que estáis mirando, no sale a la calle, no tiene que callar con eso. Navidad, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Mañana, escoge tú las rutas. Oye, lo que vamos a hacer tú y yo, coge tú las rutas. Yo tengo la cámara, la poke, ¿verdad? Vamos a imprimir una foto de Cuavo y vamos a darle 10 mil pesos a todo el que no diga el nombre en la calle. Ok. Y escoge las rutas tú. Juego, 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 Juego. Sí, vamos a hacer el video. Está cazado, eso está cazado mañana usted. Pero tú no, tú no puedes avisarle a la gente de por ahí. tú no vas a mandar un becerro. Es que nadie sabe por dónde vamos a pasar. Tú no vas a mandar un becerro. Tú no vas a mandar un becerro y que es un grupo, ¿no? No, 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 lo estamos haciendo aquí, no lo sustituya. no vaya a copiarlo de que con, 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 con tatuaje, no lo compie con tatuaje o con otros personajes, no lo sustituya. Oye, te estoy diciendo, vamos a salir mañana y vamos a hacer eso. Pero es verdad, yo estoy avisando, como está en vivo, no podemos salir. Ya la gente lo va a ver grabado en YouTube y van a saber. Oye, ahora, va a hablar de un disparate, loco. En el mirador sur, la gente corriendo. Vea que aquí en el... Donde tú quieras, vamos ahí, y es más, vamos a la 42, que la 42 se supone que no puede saber quién es. No, ¿cómo que no? Sigan reconocidos ahí, fácilmente yo pierdo. En la 42 estás en otro planeta. No, no me hable de eso, ahí perdemos. Ahí pierdo, Buscamos dos fotos, una de la altita que tú quieras de aquí, del que menos suena. Vamos a poner, vamos a poner a dar meloso ahí, pa' ir. Pablo Piri, le voy a poner que se parece a él. Diablo. Sí, es verdad, sí, para que la gente se confunda, es verdad. Sí, y tiene que ser un moreno. Moreno, es verdad. Yo no estoy resentido. Tiene que ser un moreno, yo no estoy resentido, señores, ¿qué pasa? ¿Qué le hacemos mañana? A la hora que tú quieras, de tarde, de noche, como tú quieras. ¿Por la hora? No, la hora que tú quieras, la hora que tú quieras, le vamos a dar. ¿Lo quieres hacer antes de ir para el edificio? Hacemos una ruta y le damos un poco para el edificio. ¿Vamos a hacerlo? Está bien, seis de la tarde, entonces. Ok, entonces, para que esté interesante, ¿verdad? Y tú también inviertas. Ajá. Claro, lo que digan Cuevo, lo pago yo, lo que digan Pablo Piri, lo paga tú. Está bien ahí, no, está bien, no, porque es el Santo Domingo que estamos. No, no está ahí, no, no puede ser, porque lo conoce mucha gente aquí. El Santo Domingo que estamos, Vamos a conocer. El Santo Domingo que estamos, es. El Santo Domingo que estamos. Está bien, pues Santiago, pónselo al revés, para que él no quiera que ventaja. No, es así, lo que digan Cuevo, yo doy mil. Lo que digan Pablo Piri, él da mil. Vamos a hacer ese contenidito mañana. A bien, no esté mañana, oye, como tú digas. Pero tiene que coger una ruta mañana. No, pero vamos a salir a rodar para barrio, para barrio. Es más. Pero voy a poner más fácil, te lo voy a poner más fácil. Sabes que el barrio no consume tanto esos rasgos, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un sector clase media bacano y un barrio. No, como tú quieras. Ya, no, pues está bien, está hecho. Ya a las seis de la tarde salimos a hacer eso. Coño, con el tapón loco, a las seis de la tarde. no, porque ahora tú lo quieras hacer, porque yo tengo un programa a las tres de la tarde. Voy a dejar de hacer programa para que te corro a ti. También, pues antes de los hediondos. Es una hora. Es una hora. Entonces tiene que ser a las doce al día. Diablo. A las doce, loco. Ahí, 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 ahí no es lo mismo. Es que todo el mundo, aquí todo el mundo trabaja. La gente, la gente, la gente con ese solo, no enseñando dos negros, dos morenos ahí. Porque puede dar tal oco, como chato. Un machetazo, una gente aburrida. Una gente con una hambre, ¿verdad? Digo, ¿quién es ese? ¿Quién me importa a mí quién es? Sí, una gente comiéndose un Yanny Kek a las doce. ¿Quién es el? ¿Quién me importa a mí? ¿Quién me importa a mí quién es ese? Digo, a las doce del día en la Duarte. Si es en Nueva York, yo no te digo, lo conoce todo el mundo, pero es de este lado. Yo no te digo, yo no te digo que aquí en Santo Domingo lo voy a conocer, que a tú el que tú le preguntes, pero ya la vaina no es como antes, que hay mucho uso de redes sociales, que ya saben quiénes son los altitas. De 10 gente, de 10 gente para mí uno. Cada 10, una persona. No, yo creo que más, yo creo que más, porque hoy yo lo que volvo y te digo. Pablo Pidi de 10 gente, tres. No, Pablo Pidi lo va a conocer más días ahí, loco. Pablo Pidi tuvo una foto incónica de él, que él tiene la gorra roja, como con los cabellitos así por los lados. Tú estás loco. Sandy, veamos esa encuesta y matamos de una vez y nos vamos todo el mundo para casa y tú te vas de una atrás en el escrito rey. Es una buena razón. En el escrito rey, ¿verdad? Oh, en el escrito rey. Todo el mundo va a estar en el libro. Yo estoy de acuerdo, ahí van a conocer a Cuevo un par de gente, pero en Cristo Rey no, porque nosotros vamos a estar dando cuarto una gente centavo ahí adentro de Brumol, tú le vas a saltar con darle mil pesos, fácilmente no dan dos mil para atrás para que no le volvamos a preguntar no, porque estamos en Dubai, hay un troll de gañotado, un Grumol tú sabes, que van a ver que van a ver a los ricos a ver a los ricos, sí pues déjame ver rico, a ver si me pega algo y que tengo que comer donde comen los ricos para ver si eso me llega con esta comida hacen su esfuerzo, con un café duran tres horas ahí un café y dos croissants yo digo, yo digo mira pero nosotros lo ando en todo el tollo pero nosotros, atrás de vaina quedan los praditos podemos hacer un pedazo de los praditos ahora que nos pongan atrás acá no tienen que irme a ustedes porque ustedes está del edificio, como par de calles, par de bloques hay que dejar la vacancia, va por otro lado Villajuana, Villaconsuelo, un lado de eso no, por donde tú quieras porque todavía es a las once yo estoy en la calle porque yo despierto temprano tú te estás levantando a las nueve todavía yo creo el que más zara a las nueve a la mañana está zarando mire, te dime te escribime un whatsapp a las nueve, está bien con tú levanta a las nueve señores, si puso un huevo uno tiene que poner un huevo un día ¿y qué? salimos y lo hacemos ahí vos te levantas ya como las diez o las once uno está en la calle y hacemos eso mañana la suerte te echa dañores mañana vamos para la calle y se va a saber que va y se dispuso y se va a saber que va a between Gracias por ver el video.